¡Suscríbete al canal! Bienvenido a la nueva simulación de Chrome. ¿Comenzamos? El agente Magnisil mostrará varios modos de poder aumentar la energía. Mucha atención ahora. Estas son maniobras vitales para cualquier agente. Pues venga, a ver cómo lo haces. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Está lento! Ahora, como agente, tendrás que saltar sobre obstáculos para llegar más deprisa a la meta. Esto tiene el agradable efecto adicional de aumentar tu energía. Bien, entonces, te toca. ¡A saltar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Excelente! Veamos tu concentración en los derrapes. Este movimiento te permite ganar energía y tomar las curvas sin perder velocidad. ¡Adelante Finn! ¡Tan fácil como pasear! ¡Gracias Finn! ¿Estás listo? ¡Es tu turno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Incredite! ¡Bien hecho! ¡Qué bueno soy! ¡Yo me largo de aquí! ¡Qué hace mal, eh! ¡Disfruta mientras puedas! ¡Vamos! ¡Es un poco que aprendí de un amigo! ¡Deberías dejar las caderas a los profesionales! ¡Vamos! ¡Sí es como se hace esto! ¡Fue un placer! ¡Vamos allá! ¡Tengo que darle calla! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Es hora de ponerme serio! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡El placer! ¡Por esto todos me llaman! ¡El rayo! ¡Qué bueno soy! ¡Excelente! Veamos tu concentración en los derrapes. Este movimiento te permite ganar energía y tomar las curvas sin perder velocidad. ¡Adelante Finn! Tan fácil como pasear. ¡Gracias Finn! ¿Estás listo? ¡Es tu turno! ¡Gracias! 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 Ahora ya dispones de la suficiente energía para usar el acelerón turbo. Me encanta esto. Muy bien. Vale, ahora prueba tú. ¡Brigiante! Ahora que has aprendido a usar la energía para obtener un acelerón turbo, vamos a usar más para poder entrar en la zona. Esto ocurre cuando tu energía activa tu acelerón turbo-crome. Es mucho más potente que un turbo normal y por eso necesita una gran cantidad de energía. ¡Bien hecho! ¡Sé bienvenido a la Academia Crome! ¡Sé bienvenido! ¡Qué bueno soy! ¡Esto es otra cosa! ¡Esto es genial! ¡Genial! ¡Es un truco que aprendí de un amigo! ¡Qué bueno soy! ¡Más potencia! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Genial! ¡Es un truco que aprendí de un amigo! ¡Esto es otra cosa! ¡Es un truco que aprendí de un amigo! ¡Ya! ¡Fue un placer! ¡Fue un placer!